Llegamos a la entrevista y hoy vamos a conversar con dos personalidades que tenemos acá, Noel de la Cruz, quien es el rector de la Universidad Santo Domingo Norte, y Darwin Muñoz, quien es asesor técnico de ese importante centro de estudio. Les damos la bienvenida a Revista Tele15. ¿Cómo estamos? Gracias, Daniel, por habernos invitado a participar con ustedes y tener la oportunidad de presentar nuestra universidad. Pero antes de hacerlo, me parece que debemos presentar al doctor Darwin Muñoz, quien es asesor senior de investigación científica y tecnología, que es premio nacional de ciencias en Eriles y que tiene una amplia experiencia en investigación en el país, no solamente con fondos nacionales, sino con fondos del mundo. Es de esas personas que debería la gente saber que existen. Es un talentazo, entonces. Lo es. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ¿de qué se trata este centro de estudio? Porque fuera del aire preguntaba, Universidad Santo Domingo Norte. Yo, que me crié en Santo Domingo Norte, les decía fuera del aire, bueno, pues desconocía la universidad. ¿De qué se trata? La universidad es desconocida todavía por usted y por muchas personas, porque es muy joven. Es joven. Nosotros nacimos aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior de Ciencias y Tecnología Conecí el día 3 del mes de diciembre de 2021. Arrancamos, arrancamos docencia en mayo del año pasado. Ya hicimos un año de docencia completo, o sea, tres cuatrimestres. Ya hicieron uno. Sí, y estamos en el primer cuatrimestre del segundo año. Pero las universidades, afortunadamente, son entidades que después de que son sembradas, tienen edad milenaria. Por ejemplo, Nuestra UAS tiene más de casi 500 años. Claro, claro, claro. Entonces, esa es la ventaja. Y para nosotros es satisfactorio, siendo originario de Santo Domingo Norte. Es la primera de Santo Domingo Norte. Es una zona que tiene más de un millón de habitantes y nadie, hasta que nosotros llegamos, se ocupó de que hubiese una universidad. Ya han llegado extensiones de otras universidades. ¿Cuáles están allá? Está la UAS, en Mamatingó y está ITLA. Afortunadamente, cuando digo afortunadamente, es porque a mí me interesa, a mí en lo personal me interesa el desarrollo de la zona, y eso fue lo que me motivó a mí a promover que se realizara y que se estableciera una universidad y conseguir el apoyo de las iglesias, los comunitarios, las juntas de vecinos, las manifestaciones culturales de la zona, como son los congos de Villa Meya, del Espíritu Santo de Villa Meya. Sí, que es patrimonio de la humanidad. Cultural de la humanidad declarado por la UNESCO. Entonces, pero nosotros vinimos con una universidad de enfoque moderno. Tecnología, todo lo que sea tecnológicamente manejable a nivel docente, es el enfoque de la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar enseñando como en la edad media. Tenemos que enseñar por lo que viene, todo lo que es tecnología. Ok, cuando usted me habla de tecnología, no enseñar como se lo hacíamos en la edad media, sino que ya el mundo cambió. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de docencia virtual. Sí, pero también semipresencial. Ejemplo, nosotros tenemos las plataformas más poderosas que existen hoy día en el mundo, Blackboard, para el asunto académico. Llevamos la universidad al hogar de los estudiantes. Pero hay asignaturas que necesitan práctica. Lo hacemos en laboratorio. O sea, necesitan la presencialidad. Exactamente. Ok. Por eso es presencial y virtual o híbrido, si se quiere. Híbrido. Pero hay un asunto con relación a la tecnología. Hoy día es posible que un profesor esté viviendo, por ejemplo, en Aruba o en Pedernales y esté dando clases. Sí, puede ser. Porque eso es posible. Es posible. Y yo he estado dando clases desde Uruguay a estudiantes míos en otras entidades, que yo soy docente, siendo ellos estudiantes aquí, y no había que impedir la docencia. Es decir, ¿dónde estoy hablando de la modernidad? Hoy es posible hacer las cosas que no se podía hacer cuando yo estudié. Yo tenía que ir físicamente al aula. Y si el maestro no estaba, se acabó la clase. Sí, pero hay algo, por ejemplo, y aquí necesito ya de la parte experta, ¿verdad? Porque es el hombre el asesor. El tema de esta modernidad en cuanto a la enseñanza, que deja o relega ese aprendizaje hacia el propio estudiante, a la responsabilidad del estudiante, ¿ha dado resultado? Sí, bueno, buenos días. Un placer para mí también acompañarles en esta mañana. Unis Norte, pues, está viviendo su proceso de nacimiento a través de esa transformación digital que toda academia debe de tener. Hemos estado acompañando todas esas herramientas que hacen posible que la educación llegue a cualquier parte del mundo, de manera, pues, en línea, sincrónica, con estas herramientas, como lo LMS, que él mencionó, sistema de videoconferencia, sistema de gestión académica, entre otros. Entonces, el paradigma académico ha ido cambiando con los años, desde que nació, año 1200, con esos modelos monásticos, hasta la universidad empresarial, la universidad, pues, orientada solamente a la docencia, en el modelo tradicional. Al día de hoy, con el desarrollo de los avances tecnológicos, eso ha cambiado. Y llegó ya GPT, por ejemplo, a modo de ejemplo, la inteligencia artificial, que para mí vino para quedarse, pues, está creando un nuevo paradigma, donde el docente se convierte en un facilitador. Al día de hoy se habla de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, tanto a nivel universitario como a nivel pre-universitario. ¿Y qué quiere trabajar? ¿Qué es una educación basada en competencias donde al estudiante es el centro, es la persona, objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje? El docente es un acompañante, es un tutor. Es un guía. Es un guía. Pero el mismo estudiante debe de contar con esas herramientas que le permitan desarrollar las competencias requeridas para él irse al mercado laboral a ofrecer su trabajo y su servicio. Sí, pero, Darby, por ahí hay una situación, por ejemplo, y es que el docente es un acompañante, pero, en la medida en que se ha avanzado actualmente, se ve que ese participante no quiere asumir una responsabilidad con su propia formación. Ahí tiene que ver mucho el modelo educativo y la calidad de la educación de parte de las universidades. ¿Qué instrumentos, qué herramientas se cuentan para tú poder supervisar? Precisamente, el modelo de enseñanza-aprendizaje lo que procura es irte guiando, pero también irte evaluando, a ver si tú tienes esas competencias y las has podido adquirir dentro de ese proceso. Entonces, el estudiante siempre va a querer cogerlo suave. Sus ventajas. Sus ventajas. Sus ventajas. Pero ahí es que el uso de herramientas tecnológicas eficientes para monitorear, guiar, cosas tan básicas como la asistencia o cosas tan básicas como el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe seguirse transformando, porque ya tú no puedes estar pensando en un examen como tal, o tú dejar que el estudiante te entregue simplemente un escrito, que ahora te lo hace ya GPT por ti, y tú dices, entonces tengo que ponerlo a pensar, a razonar, esto que tú me entregas, dame tu punto de vista, dame tu parecer. Exacto. Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre a través de la historia se ha ido transformando en la medida, no solamente que las sociedades van cambiando, en la medida del desarrollo científico-tecnológico, que permite pues hacer cosas nuevas. El concepto de tiempo y espacio con la llegada de internet cambió, un concepto tan radical. Ahora yo estoy aquí conversando y en China o en Australia o en Europa o en Estados Unidos, nos pueden estar viendo y observando. Exacto. Y yo puedo tener un docente de Harvard disponible para yo aprender de él lo que ese señor enseña a estudiantes que están ahí sentados en Harvard, en su universidad. Sí, es así. ¿Y dónde está el recinto? El recinto está en la avenida Hermanas Mirabal, Plaza del Norte, kilómetro 10 de la avenida Mirabal. Yo quiero, Daniel, hacer dos comentarios relativos a cuando dijiste. La educación virtual ha funcionado. Entonces yo quiero decir, señor, antes para cambiar un cheque íbamos al banco. Ahora no tenemos que ir al banco, nos hacen transferencias y nosotros hacemos transferencias. ¿Eso ha funcionado? ¿Y por qué usted tiene interés en hacer sus transferencias de civil demandarlas? Porque le interesa ahorrar tiempo y le interesa la calidad. Pero, cobre las... No me interrumpa. Estamos hablando de mover un efectivo, pero en el tema de educación estamos hablando del pensamiento. Bien, ahí vuelvo. Es el segundo comentario. El segundo comentario. Nosotros tenemos un funcionario dentro de la academia nuestra que es el supervisor, que él no solamente se preocupa porque el maestro esté presente dando las clases como está en el programa, sino que el estudiante está presente y es él. Y si él no está, si él no se presenta, se le llama. Es decir, tenemos todo un sistema mediante el cual aseguramos... O sea, un sistema de supervisión. Continua a que supervisa a estudiantes y también facilitadores. ¿Cuál plataforma ustedes utilizan? Escúchame, Blackboard. La Blackboard. Es muy bueno. Tres sesenta y cinco, Teams, pero eso es para esa parte. Pero ahí tenemos otra plataforma que es Busu, porque todos nuestros estudiantes deben aprender inglés y tenerlo como segundo idioma. Entonces, nosotros les damos la opción de que se dedican 30 minutos al estudio de inglés, al término de dos años ya serán bilingües. Es otra plataforma. Es una ventaja. Y es un plus, porque es un costo adicional. Es un plus. Pero, como el tiempo se nos va rápido, nosotros queremos participarle a ustedes y a la comunidad que la Universidad de Santo Domingo Norte presentó al Fondo CIL en su convocatoria 2023 su primer proyecto de investigación. Por eso está nuestro asesor senior en ciencia, que es el doctor... ¿De qué se trata el proyecto? Yo voy ahora a dejarle a él que él tome la palabra. ¿De qué se trata ese proyecto? Sí, las universidades tradicionalmente tienen tres funciones básicas. Docencia, investigación y extensión, o vinculación con la comunidad. Pero la investigación es clave del prestigio. Entonces, para algunos la investigación es hasta más importante que la docencia. Entonces, dentro de ese concepto, Unis Norte ha entendido la importancia de insertarse de manera casi inmediata a lo que es la investigación. Entonces, dentro de las líneas de investigación que tiene el Fondo CIC, el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el principal instrumento que tenemos desde el 2005 para apoyar la investigación en el país, pues es una nueva línea que es en ciencias sociales. Es un proyecto vinculado directamente para impactar a lo que es la comunidad de Santo Domingo Norte, trabajando con jóvenes vulnerables para capacitarle una capacitación técnico-vocacional para que puedan romper ese círculo vicioso de la pobreza a través de la principal herramienta que tenemos para lograr lo que es la educación. Entonces, es un modelo innovador que pretende impactar a esos jóvenes vulnerables para que puedan insertarse, para que puedan emprender. Y para eso se firmó un acuerdo con una universidad brasileña que tiene una amplia experiencia en manejar proyectos de impacto. Brasil sabemos que es una potencia, sabemos las situaciones que ellos tienen de exclusión y de pobreza con sus favelas. Entonces, hay una alianza con esta universidad brasileña que ha gestionado el señor rector. Y con este proyecto se pretende llevar a Santo Domingo Norte el primer proyecto de esta universidad, de impacto directamente a la comunidad, porque las universidades están para transformar, para impactar, para ayudar a la comunidad a desarrollarse y a seguir hacia adelante. Bueno, gracias. Les agradecemos a Novoel de la Cruz, quien es el rector de la Universidad Santo Domingo Norte, y a Darwin Muñoz, quien es su asesor tecnológico. Y les agradecemos la visita acá. De inmediato, abrirle las puertas a todos ustedes para que ustedes sepan que esta es su casa. Hagan de Santo Domingo Norte un modelo. Es lo único que les pido, porque Santo Domingo Norte es mío. Esa es la idea. La idea es de que sea un modelo y entonces invitar a toda la comunidad de Santo Domingo Norte y del país a registrarse para estudiar con nosotros. Exacto. Porque la universidad va a la casa de ellos, en vez de ellos ir a la universidad. Es fácil ahora estudiar. Sí, señor. Si se quiere. Ahora es como. Si se quiere. Si se quiere, es como. Si se quiere. Bueno, gracias por la visita. A ustedes las invitamos a que continúen con nosotros en Revista Telequince.